Hola, mi nombre es Saul Javier Domínguez León, soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Soy estudiante de la Licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología y mi trabajo se llama Development of Mesoporos Materials Based on Dioxide Silicone for Gas Permation. Este trabajo describe lo que es la preparación de membranas mesoporosas de dióxido de silicio, las cuales estaban en combinación con distintos nanomateriales, los cuales eran alumina, carbonato de calcio y dióxido de titanio. Dichas membranas fueron preparadas en una presa hidráulica a una presión de más de 10 toneladas. Los nanopolvos que usé en este caso fueron sintetizados por el método Sol Gel, utilizando el tetratirotosilicato como fuente de silicio, el isopropóxido de aluminio como fuente de alumina, cáscara de huevo como fuente de carbonato de calcio y TTIP para preparar lo que fue la titania. En el método experimental para obtener los nanopolvos de dióxido de silicio, lo que se hizo fue preparar dos soluciones y combinarlas para obtener una solución C. Y esta solución se llevó a lo que fue un baño de glicerina a más de 60 grados centígrados durante 24 horas para la formación del gel. Este gel, una vez obtenido, fue calcinado por dos horas a 250 grados centígrados para obtener unas piedras negras, las cuales fueron calcinadas a 900 grados centígrados por dos horas también, para obtener el nanopolvo, molerlo y en combinación con polivinil alcohol se hicieron lo que fueron las pastillas. Una vez que el nanopolvo de dióxido de silicio se combinó con el PBA, se incorporó lo que fueron los materiales. Por un lado la alumina, por otro lado el carbonato de calcio y por otro lado el dióxido de titanio, justamente para llevarlos a una presión hidráulica de 10 toneladas y obtener así lo que fueron las membranas. Estas membranas se llevaron posteriormente a una calcinación de 1000 grados centígrados para su sinterización. Como resultados preliminares, las caracterizaciones que se hicieron fueron tanto microscopía óptica para ver cómo era la morfología de estas membranas, de estas tres diferentes membranas, y por su parte difracción de rayos X, para ver cuáles eran las fases que se podían observar en nuestras membranas. Vemos que en los patrones de rayos X predomina mucho lo que es la fase cristobalita del dióxido de silicio y por su parte también la tridimita. La pastilla, la membrana, que dio una mejor consistencia mecánica fue la pastilla pura de dióxido de silicio en combinación solamente con el PBA. Entonces esta pastilla fue la que nosotros utilizamos para las pruebas posteriores que fueron las pruebas de permeación de gases, en las cuales la idea era utilizar CO2, nitrógeno e hidrógeno, pero solamente pudimos utilizar en nuestros dispositivos que armamos en el laboratorio de la universidad un dispositivo con aire comprimido y otro base nitrógeno, en las cuales las pruebas de permeación dieron resultados muy prometedores, en las cuales en la presión inicial, que en esto se basa justamente este dispositivo de presión, una presión inicial y una presión final, en la cual la presión final debe ser menor a la presión inicial para verificar que efectivamente las membranas logran permear este tipo de gases. Entonces en los dos experimentos nos dio una presión inicial de más o menos 50 psi y la presión final fue de 10 psi, lo cual nos quiere decir que efectivamente logra filtrar una cantidad de gases significativa. Para un futuro trabajo esperamos hacer uso de las técnicas de FTIR, área BED y espectroscopía electrónica de barrido.